¡Hola! ¿Qué tal? Soy José Miguel Viñuela. ¡No! Mentira, soy Pancho Zavidra y quiero invitarlos a todos ustedes a que vivan la gran fiesta de la Vendimia de Chile. El jueves 19, el viernes 20 y el sábado 21. El viernes estaré acompañado de la hermosa Ingrid Cruz. Y el día sábado estaré acompañado de la tremenda, de mi amiga personal, Tonka Tomisic. Los esperamos a todos los chilenos en esto, la gran fiesta de la Vendimia de Chile.